¡Pero! ¿Pero qué? ¿Dónde estoy? ¿Pero qué pasa? ¿Dónde se supone que estoy? ¿En la mansión sadón de la tía Margarita? Bienvenido. ¿Qué cojones? Bienvenido a la habitación de Terciopelo. ¿Y dónde está el Terciopelo? Pues... ¡la alfombra! Pues casi que sería mejor llamarlo la habitación con una alfombra de Terciopelo, ¿no te parece? Es un poco largo, ¿no? Sí, es verdad, es un poco coñazo decirlo. Este lugar existe entre los sueños y la realidad. La mente y la materia. Una habitación a la que sólo pueden acceder quienes hayan firmado un contrato. ¡Espera! ¿Un contrato? ¿Te refieres aquella vez que firmé los términos y condiciones de Google? Exacto. ¡Sabía que tendría que haber leído todo el texto! En fin, ¿y ahora qué? ¿He vendido mi cuerpo para tus fetiches pervertidos o algo así? ¿Por qué he estado con cosas más raras que tú? No te preocupes. Puedes confiar en mí. ¿En serio? Porque pareces decir muchas mentiras. ¿Perdona? Por cierto, ¿tú nunca parpadeas? No creo que quieras ver eso. ¿Por qué no? ¡Ay, su madre! ¡Ten un poco de respeto por mi señor prisionero! ¡Si no, yo misma te voy a dar una buena paleta! ¿Ves como eres un pervertido? ¿De dónde has sacado a esa niña? Oye, niña, ¿saben tus papás que estás aquí? ¿Por qué el señor nadigudo te ha puesto sin un problema? ¡Cállate! ¡Sólo deja de interrumpir! ¿Sabes cuánto llevo preparándome el discurso que te iba a soltar? ¡Tú solo! Mira, toma tu persona y lárgate a vivir tu aventura. ¿Mi persona? Paso de explicarte nada. ¡Sólo tómalo! ¡Hola, Max! Vaya, esto sí que es un crossover, ¿verdad? ¿En serio? ¿No puedo elegir otra cosa? ¡No! ¿Qué? ¿Pero qué? En fin... Parece que solo era un sueño. ¿Qué sueño, verdad, colega? ¡Mierda! Bueno, pues nada. Supongo que ahora eres mi... mi persona era... ¡Hola! Soy Porcana. Y tú te ves muy cansado. ¿Por qué no te vas a dormir? ¡Oh, Dios mío! ¿Pero qué has hecho? ¡No lo sé! Me he puesto nervioso, ¿vale? ¿Qué era esa cosa? ¡Tenemos que deshacernos del cuerpo! ¿Pero qué propones ahora? ¡Confía en mí, tienes! Paso mucho tiempo entre genocidas. No te entiendo, Sans. Me voy de vacaciones una semana. Te encargo hacer el guión del nuevo vídeo. ¿Y esto es lo que se te ocurre? ¿Deshacernos de un cadáver por el retrete? Mira, Max, voy a serte sincero. La verdad es que me encontraba demasiado malo para hacer ningún guión. Así que le encargué el trabajo a Flowey. ¿A Flowey? ¡Hola, Max! ¿Me echabas de menos? Tanto como el culo de un caballo a las moscas. Pero oye, al menos tu vídeo me ha servido para echarme unas risas parodiando el videojuego de Persona 5. ¡Ah, de nada! ¿Sabes qué le hace falta ahora a este vídeo? Un final, porque yo ya he tenido suficiente. Sí, yo también. ¿Pero qué final podría tener? Un final, porque no me he sacado de este vídeo. Un final, porque no me he sacado de este vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!